Sí, hoy estamos visitando acá la Escuela de San Carlos Norte y también están incorporados los nenes del 0811 que por iniciativa de la comuna en conjunto con la escuela nos han convocado para esta jornada en este mes de las infancias. Para aquellas personas que no conocen, ¿cómo definimos que es un recreo en tu asistir? Bueno, yo lo defino que es un espacio donde los chicos pueden disfrutar y todos tienen el alcance a los juegos sin distinción de lugar y de región ya que vamos al pueblo, ciudades o escuelas rurales. Es el disfrute del juego por el juego en sí mismo. Que los chicos tengan esa posibilidad de disfrutar. ¿Participan niños de diferentes edades? Sí, nuestro enfoque es el nivel inicial hasta el nivel primario. Según la cantidad de alumnos y el entorno, se dividen por grupos. En este caso, por ejemplo, ahora están solamente los de cuarto y quinto junto con los de las escuelas rurales. Y después también están los de sexto y séptimo y a la tarde los que vienen al nivel inicial y hasta tercer grado. ¿Hay una interacción con los docentes de su grupo? Sí, por supuesto. Nosotros siempre charlamos con ellos, nos comunicamos, vemos las dificultades que por ahí pueden surgir en cada grupo para estar atentos a las necesidades de cada uno. Sí, somos partícipes nosotros y los docentes de cada institución. ¿Ven a ver los chicos sonriendo, a ver los chicos disfrutando del esparcimiento? Pero además con algunos juegos de ingenio que también hacen que tengan que pensar o expresiones artísticas que vayan también ellos poniéndose en fronta, ¿hace que todo sea más tentador? Sí, lo que tratamos de hacer es que haya muchas propuestas. Están los peloteos para los chicos que por ahí son más activos y les gusta saltar y demás. Después tenemos tenis, timpón, shenga, bueno, una parte de dibujo donde ellos también pueden expresar. Los ladrillitos que aunque por ahí crean los chicos que no juegan más porque en la casa no los tienen más, van y se sientan y juegan hasta los más grandes. Así que hay una diversidad de oportunidades para el disfrutar. Andrea, ¿qué es lo que sucede con aquellas escuelas que aún no conocen iniciativas y quieran inscribir? Bueno, que se comuniquen con nosotros a través de cualquier canal, de Instagram, de Facebook, en la página de rubenpirola.com o a través así también de las comunas, de los municipios, siempre nos ponemos en contacto y llegamos a un acuerdo para poder visitarlos. Pero bueno, lo único que tenemos, gracias a toda la discusión y todos, muchos días, así que el que todavía no nos convocó, que nos avise si podemos generar una fecha.